Nuevamente Nintendo ha llenado de gozo mi vida y mi mundo retro, es decir mi hobby favorito que son los videojuegos. Y es que después de muchas especulaciones de la compañía, por fin se ha confirmado oficialmente, Super Nintendo Classic Mini llegará este mismo año, más concreto el 29 de septiembre del 2017, con un costo de 79.99 centavos de dólar, es decir 80 pinches dólares. 80 dólares allá en Gringolandia, que es mi país vecino, pues yo vivo en México, más sin embargo en México quién sabe cuánto vaya a costar, quizás 2.000, 2.500 pesos, simplemente estoy especulando, simplemente estoy dando el precio oficial de Estados Unidos. La consolita tendrá 21 juegos ya preinstalados, lo cual se me hace muy poquito, sinceramente yo me esperaba al menos, y digo al menos porque hay cientos de juegos que me encantan de Super Nintendo, 50 juegos. Para poder cubrir, aunque sea 2 de cada género, de esta increíble consola legendaria que aún hoy en día es tan popular como lo fue antes. 21 juegos, sinceramente no se me hace un suficiente homenaje para una consola tan legendaria. Pero bueno, entre los 21 juegos ya preinstalados están juegos como Contra 3, Super Mario World, Mega Man X, Airbound y el inédito Star Fox 2, aquel juego que nunca fue lanzado de manera oficial para esta plataforma. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que 21 juegos son suficientes para cubrir todo el catálogo de la Super Nintendo? ¿Crees que hace falta más? ¿La vas a comprar? ¿No la vas a comprar? ¿Qué piensas de las imágenes que has visto? ¿Te gustó el diseño? ¿Quiero saber todas tus opiniones? Déjamelas en el área de los comentarios. Si quieres ver la lista completa de los 21 juegos que serán preinstalados en esta consola, ahí en la descripción del video te dejo el link de la noticia para que puedas ver los juegos y a ver si estás contento o infeliz porque dejaron clásicos fuera de esta consolita. Recuerda darle like al video, compartirlo, suscribirte al canal si no lo has hecho y recuerda, di no al game over. Recuerda darle like al video, suscribirte al canal si no lo has hecho y recuerda.